... Regresamos con su programa Contecer. Hoy vamos a analizar el tema, las franquicias. Para ello nos acompañan en esta mesa el licenciado Ignacio Muñoz Orozco, quien es presidente del Consejo de Franquicias. Bienvenido, Nacho. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por tu invitación. Gracias. También nos acompaña el licenciado Cesario Castillo Barraza, quien es delegado de la Secretaría de Economía en el Estado de Sinaloa. Bienvenido, Cesario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. También tenemos al doctor Lauro Meléndrez Parra, quien es director de una cadena de farmacias aquí en el Estado. Bienvenido, Lauro. Gracias, Héctor. Mucho gusto estar con ustedes. Bien, pues como les decía, vamos a analizar el tema de las franquicias. Antes voy a dar una pequeña introducción. El término de franquicia nació durante la Edad Media en Francia. Sin embargo, el sistema de franquicia, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene su origen a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, concretamente en el año de 1862. En esta fecha, la compañía Singer & Company, dedicada a la fabricación de máquinas de coser, comenzó a utilizar esta fórmula empresarial para solventar las necesidades de distribución y cobertura de sus productos. Así, las necesidades de expansión de la industria del norte del país, triunfante tras la guerra civil, llevaba a los empresarios a buscar la colaboración de los comerciantes de otras zonas, dando comienzo a la esencia del verdadero sistema de la franquicia. La colaboración entre empresarios independientes para la obtención de un fin común, o sea, hacer negocios. Con el tiempo, muchas otras compañías empezaron a adoptar este concepto y negociaron concesionarios y distribuidores oficiales. Este fue el caso de varios fabricantes de automóviles como Ford o General Motors, y de algunas compañías importantes de refrescos como Seven Up o Coca-Cola, lo cual acertó a expansionarse en numerosos países con un sistema y formatos equivalentes. En los años 50, comenzó también el despegue en franquicias del sector del fast food, con nombres tan conocidos como McDonald's, Burger King o Kentucky Fried Chicken. Otro de los conceptos de casos de éxito en el mundo de las franquicias es la cadena Mailboxes, etc., con más de 6.000 centros operativos en todo el mundo. Bien, con esto damos inicio al tema de las franquicias. Yo pongo aquí una pregunta en la mesa para los invitados, a ver quién me la contesta primero. ¿Qué es una franquicia? Mira, doctor, una franquicia prácticamente es un formato de negocio que va orientado a la comercialización de bienes o servicios en la que una persona física o moral, la cual se llama franquiciante para este caso, le concede a otra persona, que viene siendo el franquiciatario, el uso o el goce de un nombre comercial, una denominación para su explotación mediante un contrato, pago de regalías, etc., dándole toda la asistencia, toda la asistencia para poder llevar a cabo la operación de este negocio para que pueda realmente ir trascendiendo en otro mercado. Esto es la manera como se opera y se lleva mediante contratos por un tiempo determinado el uso de los nombres, de las marcas, patentes o denominaciones comerciales que han trascendido por muchas partes, por muchos países. Y nosotros consideramos que el modelo de lo que es la franquicia en sí es una alternativa de crecimiento para las empresas que pueden desarrollar su propio modelo y convertirse en una franquicia. Y sobre todo que te brinda la oportunidad a aquel emprendedor de invertir en negocios más seguros que han sido ya un modelo probado en el mercado y sobre todo que puede ser un vehículo para poder incrementar la probabilidad de éxito porque estamos hablando de negocios que ya han sido acreditados, que ya han sido éxito en otras partes y es una alternativa para poder trabajar. Ignacio Muñoz, tú como presidente del Consejo de Franquicias, con la experiencia que tienes y además, creo, no sé si tu negocio valga la... María Ferrer sea franquicia, este... ¿Cuál es tu... qué definición podrías dar de franquicia? O agregar al tema de lo que comentó Cesario. Bueno, doctor, de entrada yo pertenezco al Consejo del Programa Nacional de Franquicias exactamente como empresario franquiciante. Digamos que represento a los empresarios franquiciantes a nivel nacional al interior de este consejo que cooperamos con la Secretaría de Economía a que esto lleve a feliz término y que aterricen los recursos de manera clara, bien aplicados, etc. En términos llanos, lo que es una franquicia es un modelo exitoso, es el típico negocio el que ustedes llegan de visita a una ciudad y van a comer y dices, yo quisiera este llevármelo a mi ciudad, sería un éxito ahí. Esa es la empresa franquiciante natural, la que se convierte en franquicia. ¿Y qué nos ofrece un franquiciante? Pues un know-how, un cómo hacerle, cómo le hice yo para convertirme en un empresario exitoso, te lo pongo por escrito, te hago una metodología, te hago una lista de proveedores, te hago manuales para atención al cliente, cómo hacer todo esto, lo empaqueto y te lo vendo en un productito que se llama FIDE franquicia. ¿Cómo se llama? FIDE franquicia o Canon de franquicia o cuota inicial de franquicia. Es esa contraprestación, esa cantidad de dinero que le entregas a la empresa franquiciante porque te transfiera toda su tecnología, toda esa experiencia que tiene de años para que tú no te tropieces. Es por lo cual el entrar en un crecimiento como franquicia es muchísimo más seguro que aventarte por ti mismo o por sí mismo un empresario a empezar un negocio que no conoce. Digamos que aquí vas a tener la tutela de una empresa que te va a dar seguimiento y te va a ayudar con su experiencia a salir de los problemas por los que ya pasó en el pasado. Sí. Lauro Meléndrez, tú tienes alrededor no sé cuántas farmacias aquí en Culiacán o en el estado. No sé si estás franquiciado ya, si ya te hiciste franquicia, pero ¿cuál es tu aportación que pudieras dar en definición al término de franquicia? Sí, mira, tenemos 114 tiendas en Sonora, Baja California, Sinaloa y estamos abriendo en La Paz. Y para nosotros una franquicia es una manera de replicar el modelo de negocio en forma rápida. Cuando la capacidad de operar en forma propia, los negocios llegan a un límite o los recursos financieros no te permiten crecer físicamente, pues lo haces en forma de franquicia. Y pues se podría decir que, poniendo un ejemplo de un taquero, ¿no? Tú puedes poner una taquería y te dicen el taquero. Yo soy fabricante de taquerías, no de tacos, porque desarrollo un modelo de negocio, como decía Nacho, con manuales, controles, capacitación y control integral y se lo vendo a otros que quieren invertir en hacer un negocio probado. Pero lo tienes que supervisar, ¿no? Claro, ahí se hacen auditorías para que los procedimientos y políticas de la franquicia, del franquiciante se respeten, para que la imagen, que es algo que se vende en la franquicia, pues se respete y se mejore. Porque ese sería el riesgo cuando un franquiciatario no sigue las políticas y procedimientos de la empresa, que cambie la calidad del producto o que los servicios no los entregue con los estándares que el franquiciante determinó, que le permitirían lograr el éxito en forma acelerada, que es lo que hace posible, cuando se tiene una marca prestigiada y procesos y políticas muy claras, un negocio debería ser rentable en menos de un año y permitir que el franquiciatario recupere su inversión. ¿Aún con esta crisis? En tres años. Aún con esta crisis, si se escoge la franquicia apropiada, puede ser muy rentable a más corto plazo que si quieres desarrollar una marca. O también tienes, de acuerdo a la experiencia de lo que yo he leído, dicen ahí que con una franquicia tienes menos posibilidades de irte al fracaso, ¿verdad? El riesgo disminuye, si el riesgo de mortalidad en una empresa, ahorita se dice, si nace solo, puede ser el 80, el 90. En la franquicia se debe de revertir al riesgo de mortalidad 10% y la probabilidad de éxito del 90. Si el proceso de selección es el correcto. Muy bien. No se vaya, en un minuto regresamos, vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal!